Ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un abrazo. Estamos aquí en vivo desde Argentina viviendo esta Copa de las Naciones que la verdad ha tenido de todo. Hemos hecho un trabajo simplemente maravilloso junto a Fran Minati desde Argentina trabajando para Clash Motor junto a Claudio Guilera-Pretti y la verdad, bueno, este es un aviso grande para todos ustedes y un informe importante porque ustedes pueden ver, por favor vean lo que está ocurriendo se suspende por esta jornada la Copa de las Naciones se suspende por lluvia está lloviendo en este instante y bueno, la verdad de las cosas que la producción ha suspendido el evento por las condiciones climáticas, por esta lluvia que no ha cesado y que por supuesto también no nos permite poder realizar el evento de una forma segura la producción compuesta por José Luis Lomoro por toda la producción local también y representantes de distintas ciudades aquí en Argentina se ha determinado cerrar la penúltima jornada para comenzar este día domingo desde muy temprano desde las 9 de la mañana reiteramos desde las 9 de la mañana vamos a comenzar por ende esperamos enviarle un saludo a todos ustedes acá mismo desde la Copa de las Naciones acá con Claudio aquí era Brett y venga para acá Claudio para que podamos también mostrar lo que pasa la verdad que ha sido una jornada muy, muy, muy complicada el clima al igual que ayer ayer fue media hora una nube acertémonos para que se escuche fue una nubecita pero de alguna manera se pudo continuar lo que hoy día no puede ocurrir claro, ayer como la misma gente de acá local te dice que cuando viene esa nube es algo un metal y temporal simplemente pasa esa nube espera que cese la pista absorbe el agua y luego se puede continuar pero ya esta vez definitivamente como lo de la muy se ve el clima es imposible seguir así que y sigue lloviendo y esto es imposible que se seque definitivamente para poder tener un asfalto y sobre todo con el pegamento se puso muy rebaladizo en una de las transmisiones con Minati ustedes pudieron ver como la Chevy prácticamente se iba en un trompo triple por así decirlo y gracias a las manos de su piloto pudimos tenerlo sin ningún rasguño imagínense lo que sería continuar sería bueno creo yo que fue una de las decisiones más sabias que ha tomado la producción por lo demás si de todas maneras pensando que justo ya se venían las categorías más altas las cuales requerían obviamente que la pista tuviera Pulcra intacta así que bueno como Luis lo dice es imposible poder continuar hoy día y mañana desde temprano tendremos que estar aquí para poder cubrir seguir cubriendo el evento exacto la verdad que de todas formas igual nos quedamos contentos pero con un dejo de bueno el clima ahí no se puede hacer nada definitivamente con una pena terrible mucha gente estaba llegando porque ya era la hora en donde las categorías mayores por supuesto salen a la pista pero con esta lluvia no sé si torrencial pero si muy continua no nos permite prácticamente hacer nada lo que sí nos deja muy contentos es que las transmisiones que hemos realizado han sido realmente extraordinarias pero por eso yo ahora me voy a salir de acá y me voy a poner para acá para que conozcan a Minati Minati puente por allá Minati bien ahí está Fran Minati ¿qué tal? ¿cómo están? ahí está ¿cómo ha vivido esta jornada Minati aquí con nosotros? espectacular sinceramente bueno uno siempre lo hace del corazón la idea es poder llegar a cada uno de ustedes de la mejor manera hicimos hasta lo imposible para conseguir la mejor señal posible ustedes podían comprobar que estábamos postados de lo que tendría la tribuna porque ahí bueno logramos un poquito mejor de señal y logramos transmitir pero todo esto se hace con una humildad increíble del corazón y quiero agradecer principalmente a Luis Castillo a Oretti que me han abierto las puertas de Clases Motor en Chile para poder ayudarlos y colaborar en esto que es tan lindo es tan importante el deporte motor acá en Argentina y en Chile así que ya muy agradecido con todos ustedes a la gente que siguió la transmisión de Chile de Argentina de Colombia de Estados Unidos bueno en fin de muchos lugares del mundo pero especialmente a la gente de Chile que ha brindado un apoyo incondicional a mí a Luis a Oretti a toda la gente de Clases Motor y bueno no queda más nada que decir muchas palabras de agradecimiento y bueno esperamos mañana poder transmitir de la mejor manera posible para cada uno de ustedes y que puedan disfrutar de los en vivo de Clases Motor muchas gracias buenísimo Fran Minatti Claudio Aguilera Abretti en la despedida amigo mío para todo Chile muy contento muy feliz una jornada extraordinaria en la cual desgraciadamente el asfalto acá les hubo una mala pasada a muchos pilotos con el tema de los palieres muy contento por el reconocimiento de un gran piloto de acá de la región a Luis Castillo no es cierto a Clases Motor por su perseverancia en unir este drag en unir este deporte motor así que me quedo con las palabras de él que como equipo como chilenos como clase motor le hacemos muy bien al deporte tuerca como lo llaman a los fierreros así que fueron unas palabras muy bellas que recibimos y que de verdad me enorgullecen y me hacen sentir que se pueden hacer cosas mucho más lindas Luis y es lo principal la verdad que muy muy feliz por las palabras de ¿me puede ayudar Minatti con el piloto? con el piloto Vladimir Samer el dueño de la Chevy Naranja que estuvo en la final de la final con Danton en la nación pasada fue el ganador de la Copa de las Naciones del año 2017 sí muy lindo fue muy lindo yo me emocioné pero uno a veces a veces a la gente que le va a importar lo que uno se pero que te diga un piloto argentino de la talla de Samer uno de los pilotos más rápidos de Argentina en esta disciplina tiene mucho que decir que nos diga que somos un tremendo aporte para Chile pero más aún cuando vinimos para acá a Argentina de todas maneras que ellos hoy día se levantaron y vieron las transmisiones en vivo que le llama la atención que un chileno apoye tanto a los argentinos como también a los chilenos uniendo el track pero no es que sea yo la verdad sino que somos todos es Minatti es Claudio son los pilotos son los pilotos chilenos que con tremendos sacrificios están acá no son de papel no son de mentira han dejado todo han soportado hambre frío la radio y todo ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos? Sí, de todas maneras por eso las palabras de este piloto en realidad a mí me hicieron en el fondo también así como lo dice emocionar fue una emoción muy linda la verdad que yo soy un pequeño aporte para clase de motor y en realidad por una pasión muy personal pero el hecho de estar de pie aquí apoyando el evento me ha hecho ser parte de él y las palabras obviamente que de todas maneras hacen que el cansancio ¿no es cierto Luis? que uno que conlleva todas estas trasnoches de trabajo se vean beneficiados en unas palabras tan lindas me quedo con las palabras de este piloto y en verdad esperemos que mañana sea una jornada aún más linda la que la de hoy donde vamos a ver vamos a seguir viendo máquinas preciosas máquinas muy lindas y que en el fondo la satisfacción para nosotros es poder cumplir y llevarles a todos ustedes lo mejor posible unas lindas transmisiones agradecerte Minati porque ha sido un verdadero partner la verdad muy lindo lo que ha hecho con nosotros una entrega extraordinaria Minati maravilloso lo queremos mucho y es parte de Clase Motor y nos hace sentir orgulloso que aquí en Argentina tenemos un amigo que vibra y que por supuesto tiene hay un vacío en nuestra y que se puso la camiseta de Clase Motor y que anda con la ropa de Clase Motor y con la vestimenta de Clase Motor muy orgulloso y lo bueno que Minati también se ha ganado un espacio en esta pista tan importante para Argentina un respeto así que eso es lo bueno bueno un gran infiltrado un chileno más bueno la verdad que estamos muy contentos creo que estamos haciendo una copa realmente maravillosa no ha sido fácil pero bueno desde acá enviarles un saludo grande afectuoso para todos ustedes estamos haciendo patria en Argentina felices también por el trato de José Luis Lomoro la verdad que nos ha permitido esta temporada que los chilenos con respeto nos ganemos un espacio aquí en Argentina con respeto conversando las cosas explicando del por qué se hacen cierta exigencia y José Luis Lomoro en conjunto también con Carlos con el propio Hormiga Tour en fin han accedido a muchas cosas que hacen que lo único que hacen es que esta sea la capital del drag para Chile Argentina y hoy para Alacuay también pueden pagar todo mira fíjate que hay un detalle muy importante Luis que me di cuenta hoy día que las camisetas todas las camisetas de la organización de acá de la valle de la picada de la valle llevan la bandera de Chile la bandera de Chile y una de las cosas de la exigencia que nosotros hicimos en la pasada copa de las naciones que es la forma de unir es la forma de unir y no de separar tal cual nosotros en clase de motor porque ellos dijeron pero por qué los chilenos vienen con la bandera te acuerdas tú en la ropa veníamos a Argentina a Chile ellos ustedes tienen que hacerlo y es la forma de dar el ejemplo de que el drag somos uno solo entonces bueno ya comenzamos a despedir nos vamos a ir a descansar porque ya mañana tenemos que estar a las 7 de la mañana en pie para estar aquí a las 8 y poder hacer los primeros llamados bueno no se pudo ir mañana va a ser una larga jornada pesadísima sin descanso para nadie así que para Fran Minati mil gracias me dijo Lindo nos sentimos muy orgullosos es parte nuestra gracias a usted y gracias gracias a ti por Luchito por la oportunidad darle las gracias a José Luis por la confianza que me dio por supuesto me abrió las puertas de su casa de su oficina que es lo más valioso y la verdad la pista en realidad decirme claro pues esta es tu casa y haz lo que estimes conveniente con la organización y con todo lo que tengo aquí junto con Luis ustedes saben que son parte nuestra así que nos sentimos muy felices así que vamos despidiendo mañana con todo gracias por seguir y no me voy a robar la cámara nada le voy a dejar la despedida al gran Fran Minati para que se despida como corresponde amigo mío acá de la pista muchas gracias bueno gente nos vamos despidiendo sinceramente agradeciendo a toda la gente que sigue la transmisión nos tenemos que ir lamentablemente bueno la pista está totalmente mojada ha llovido en prácticamente toda la ciudad de Mendoza también en las provincias alrededor me dicen también por San Luis un poco también lloviendo por San Juan pero bueno la idea es que mañana sigamos tempranito vamos a seguir haciendo lo mejor posible para que pueda llegar la transmisión a cada uno de ustedes me voy a ir despidiendo vamos a ir cerrando la transmisión muchas gracias a toda la gente de Chile y de Argentina que siguió la transmisión de clase motor en vivo de la nueva edición de la Copa de las Naciones y bueno no queda más que palabras de agradecimiento a toda la gente que siguió que sigue a clase motor y a la gente de acá de Picada de la Valle que nos ha permitido de alguna u otra manera estar lo más cómodos posible muchas gracias a José Luis Lomoro a la organización de Picada de la Valle una pista increíble la que tenemos acá en Mendoza así que bueno nada más que agradecer mañana seguiremos de tempranito a partir de las 9 de la mañana arrancan las categorías y vamos a tratar de seguir haciéndolos en vivo así que bueno gente un saludo enorme será hasta mañana chau chau